... Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, en otra edición de Panorama Informativo, para contarles lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Tenemos mucho para compartir en este jueves 4 de octubre. Los temas del día. Y lo vamos con el comisario Celestino Medina, porque el operativo que realizó la policía de nuestra localidad en forma conjunta con la Brigada de Investigaciones en la jornada de ayer, terminó con otro allanamiento en horas de la tarde en el barrio Enter, donde secuestraron más cigarrillos y otro automóvil, que también tenía una patente que no correspondía al vehículo de marca Peugeot. El comisario Celestino Medina hace una crónica de todo lo actuado y cómo llegan a destrabar esta banda que se dedicaba a traer cigarrillos del vecino país, por supuesto, de manera ilegal. Lo habíamos adelantado en el transcurso de la semana. La semana pasada se había desarrollado la asamblea del Club Atlético Huracán, donde la noticia en ese momento era que Gerardo Tati Dach, que después de varios años como presidente del club, se aleja. ¿Quién asume la presidencia del Club Atlético Huracán? Por primera vez en la historia, una mujer. Se trata de Pamela Mesa. Con ella dialogamos hoy para saber cómo encara semejante responsabilidad para continuar con los distintos objetivos que tiene el club. Bueno, en términos administrativos está bastante ordenado, pero hay varios proyectos que tienen en cartera, así que interesante entrevista es la que estaremos compartiendo en breve con la nueva presidenta del Club Atlético Huracán, Pamela Mesa, que también nos informa cómo queda conformada la comisión directiva del club. Cuenta regresiva. Faltan días nada más para el inicio de otra edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Indudablemente, uno de los lugares más visitados donde más se sacan fotos es el pabellón de las orquídeas. Rita Franke está a cargo de la ornamentación del pabellón y por supuesto dialogamos con ella para saber qué es lo que va a traer este año el pabellón de las orquídeas para sorprendernos la cantidad de especies y bueno, por supuesto, están también con un poco de temor en caso de que esta ola de frío que en estos momentos está instalada en Buenos Aires llegue hasta nuestra provincia porque tendría un efecto contraproducente contra las especies. Bueno, en breve tenemos la información al respecto en la entrevista que logramos con Rita Franke y también el jurado de Parques y Jardines un año más va a concretar la entrega de premios por supuesto en el comedor de los bomberos voluntarios esperan que el tiempo acompañe y por supuesto también un tema muy importante que nos adelantó Liliana San José es que esperan que todos los invitados formalmente asistan para recibir su premio su distinción uno de los eventos también más importantes que tenemos en la localidad porque sabemos que son muchas amas de casa y también los esposos que se dedican a cuidar los jardines para embellecer a nuestra localidad mucha información para compartir en esta edición del jueves aquí en Panorama Informativo comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!